Y en información de La Nación, continúa generando reacciones de todo tipo el reporte del diario The New York Times, que indica que el presidente Donald Trump no pagó impuestos federales por muchos años y que su organización ha reportado más pérdidas que ganancias. Randy Serrano nos tiene el resto de la información. La bomba que soltó el New York Times sigue causando estragos para el presidente y generando fuertes críticas este lunes. Yo creo que Donald Trump debe estar preocupado de que unos días antes de su debate salga esta información a relucir, porque lo ridiculiza y nuevamente lo empequeñece en los ojos de la gente que lo adula. Según el diario, Donald Trump solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016 y en 2017, y no pagó absolutamente nada durante los 10 años previos. El mandatario se defendió. Es falsa. Es totalmente falsa. Diciendo que eran noticias falsas, totalmente inventado, agregó y aseguró que él ha pagado mucho en impuestos. Pero los documentos publicados por el diario revelan que Trump no pagó impuestos federales por 10 años porque reportó más pérdidas que ganancias financieras y que tiene deudas que sobrepasan los 300 millones de dólares. La campaña de Joe Biden no desaprovechó la oportunidad. Publicó un video en el que compara los miles de dólares que pagan maestros, bomberos y otros trabajadores del país en impuestos de renta comparado a los 750 que supuestamente pagó el presidente. Trump se ha negado a revelar sus declaraciones de impuestos diciendo que están bajo auditoría. Proceso que según el reporte se lleva a cabo por un reembolso de más de 70 millones de dólares que recibió el magnate. Telemundo no ha visto las declaraciones de impuestos que analizó el New York Times. El diario también indica que Trump sí pagó otros tipos de impuestos federales como Medicare, el seguro social y el impuesto mínimo alternativo. Randy Serrano, Telemundo. Y lo que dijo la señora Ramírez en el reportaje de Randy, que acabamos de ver que ya no va a cambiar su voto independientemente de lo que digan, de que si pagó impuestos o no, lo dicen muchos analistas políticos, que este escándalo no va a afectar en nada el balance de los votantes o la decisión de los votantes a la hora de emitir un voto a favor del presidente Donald Trump. Así se la pongo. Además, tampoco dijo Randy en su reportaje que el presidente Trump dona el salario anual que recibe como presidente desde que asumió el mando de la Casa Blanca de 400 mil dólares. Lo dona completico al Departamento del Tesoro.